¿Qué es la comunidad de Barranca Bermeja? Que ya son muchas las denuncias que les han llegado por parte de la comunidad, donde personas que se hacen pasar por aquellas que hacen los llamados cambiazos, ya sea por ropa, por peluches, por ollas y por algunas prendas de oro y también de plata, pero al parecer esto estaría una fachada para robar a algunos ciudadanos. Bueno, Ricardo, cuéntenos un poco, nos manifiestas que ya la comunidad está preocupada, ya son varias veces las que se ha registrado esta situación en el barrio. Cuéntenos en qué consiste y qué se ha sabido de esto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Caicedo, presidente del barrio Barranca Bongo Largato. Bueno, les comento de que ya en varias ocasiones habitantes de nuestro barrio me han manifestado por medio de WhatsApp. Nosotros manejamos un grupo, sí, pero entonces el que informa somos los dirigentes, los líderes de la Junta de Acción Comunal. Pero ellos en el interno me informan de que han sido víctimas por un llamado cambiazo, que es esa modalidad que se está usando. El habitante me informa de que el señor llega a la casa, le dice que va a cambiar unos artículos, que si tiene celulares viejos, que tienen anillos, cadenas, cualquier tipo de artículo, él los cambia por electrodomésticos. En esa ocasión, la persona le comenta que tiene unos anillos de oro y tiene unas pulseras que quiere saber si son de oro. Entonces él le dice, pero tiene algo de oro, 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 para que usted se dé cuenta realmente de que efectivamente es oro. Entonces él le dice, sí, yo tengo y se va para allá y trae realmente el oro. Sí, él lo pone, mire, este es el oro, sí, esto es oro y esto sí es fantasía, que yo tengo dudas. El señor, la persona le echa un químico a la supuesta que no sabía si era oro y le dice, ahora le voy a echar al otro, al anillo y a la cadenita. Le echa otra sustancia, empieza a hervirle una cosa así, al señor le dan cosas en los ojos y él dice, uy, me arde, lájase la cara porque dale, se va para allá. O sea, cuando viene y dice, ve, no era oro, eso que usted tenía no era oro, no, que como así, que dale, que no, que si eso era oro porque era de no hay que, que yo lo tengo en peña. No era oro, mire, amigo, se vaporizó y le entrega, le da como, le demuestra en el piso como cuando se desintegra algo, desintegrado, ya le muestra. Entonces él más dice, como así, no, entonces yo fui engañado, que mire, con tal de que el hombre me manifiesta que fue robado, sí. Y otro habitante también me informó por medio de celulares que un celular no le servía, no sabía y se dio cuenta de que el señor supuestamente también se le llevó el celular. A lo último lo engañó, le dijo que sí, que bueno, que eso, y no le apareció. Entonces son varias ocasiones que se han venido llevando a cabo esa modalidad y estamos informando tanto a la comunidad del barrio Barranca como a otros sectores que también pues se ven en las necesidades de pronto del pedir agua también, que ellos utilizan esa modalidad. También fue una que casualmente a mi madre, un señor le pide agua y se me le lleva el celular. Entonces, bueno, venimos denunciando eso, es uno de los casos que está pasando en nuestro barrio Barranca y esperamos que no siga pasando en la ciudad de Barranca Bermeja, que pues uno trabaja es para tener nuestras necesidades y nuestras cosas. ¿Las autoridades ya tienen conocimiento o también es un llamado a las autoridades? Sí, pues nosotros en el momento manejamos una línea con ellos, informamos y pues se rastreó a esa persona, se detuvo pero no encontraron nada, fue lo que manifiesta. Son llamados que se hacen porque todo es igual, todo es, llegan a la puerta de la casa y nos están robando o nos están, miren que en este problema también tuvimos el problema con una menor. Entonces es un llamado que le hacemos tanto a las autoridades porque la verdad nosotros siempre pedimos el auxilio aquí de esta cámara que pronto, si ustedes me permiten, la podemos mostrar y nunca nosotros podemos tener esa respuesta de la policía, siempre a quien ha habido, hace meses, un hurto grande, tampoco. O sea, nosotros decimos para qué funcionan esas cámaras si nosotros, los líderes y la gente que fue víctima no puede tener respuestas sobre esas cámaras de seguridad. Las que se pueden manejar aquí son las de la comunidad y pues ustedes entenderán de que una persona que tenga una cámara en su casa y haya pasado algún, pues a veces emiten mostrarla, pero estas cámaras de seguridad de la Policía Nacional sí deberían de ser de pronto para que la comunidad esté muy pendiente y muy atenta a eso. Bueno, acá vamos a ver. Bueno, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal contándonos un poco lo que pasa en el sector. Él lo que manifiesta es tener mucho cuidado. Por favor, se va a ir. Aún no tiene la placa. Esta es una situación que se viene registrando aquí en el barrio Barranca, donde han manifestado pues que al parecer estas personas que llegan a las puertas de la casa estarían engañando a las personas para robarla o realizar otra clase de delitos, por lo que piden, uno, la presencia de las autoridades y también el funcionamiento de las cámaras de seguridad del sector. Esa es toda la información que hay hasta el momento. Sigan ustedes con más desde el estudio.